Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Están en Sastelina Corto y Confección. Los que ya están suscritos, pues qué bueno que continúan con nosotros. Y los que están pasando por aquí de casualidad, también los invito a que se queden, se suscriban, le den me gusta y activen la campanita para saber cuándo hay un nuevo video. El proyecto de hoy es súper emocionante, ya que haremos un vaquero corto de mezclilla o un shorts de mezclilla con dobles en la bastilla, como ustedes lo conozcan donde viven. Y pues ustedes saben que a todo mundo les encanta y a las chicas les fascina. Pero esta clase será en dos partes y no porque sea complicado ni nada de eso. No, 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 no. Olvídense de eso. Es porque ustedes saben que lleva detallitos, bolsas en la parte de atrás, adelante, presillas, sobrecosturas y quiero enseñárselos a detalle para que les quede bien bonito. Así es que en esta primera parte vamos a hacer la transformación del trazo. ¿De cuál trazo? En la clase número 7 les enseñé a hacer el básico para pantalón. Así es que si no lo tienen, aquí abajo les voy a dejar el link para que ustedes lo tengan listo. Y en la segunda parte les enseñaré cómo se acomoda en la tela y la confección. Así es que ¿qué les parece si comenzamos? Muy bien, este patrón es de la clase número 7. Es el patrón básico de pantalón. Si no lo tienen, pues les voy a dejar aquí el link, como ya les comenté hace un ratito, para que lo tengan. Bueno, vamos a empezar nuestra transformación. Primero que nada, si ustedes quieren pretina muy alta, lo dejarían tal y como está en esta parte de aquí. Si ustedes lo quieren media alta, entonces bajarían 2 centímetros por todo el contorno de la cintura. Y así es como me lo ha pedido mi clienta. Así es que yo bajaré 2 centímetros por todo el contorno de la cintura. Y le volveré a dar otra vez la forma que tenía. Así. Sí. Otra cosa que le vamos a hacer. Los pantalones vaqueros no tienen pinza en el frente. Así es que esta la vamos a quitar. ¿Y cómo la vamos a quitar? Bueno, recuerden que le habíamos puesto 3 centímetros de pinza. Así es que vamos a quitar esos 3 centímetros de pinza en el costado. Pero siempre checando que quede exactamente nuestra cuarta de cintura. Yo rectifico y aquí sería mi cuarta de cintura. Porque al bajar se amplía un poquito. Así es que le voy a dar la nueva curva hasta la altura de la cadera. De esta manera. Así es que esto ya queda descartado. Y esto también. Así como la pinza. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Nuestra, nuestro pantalón vaquero o short corto de mezclilla tiene bolsa tipo vaquera. Así es que ¿cuánto le vamos a hacer? Serían 9 centímetros. Desde mi nueva cintura para acá. Y bajaremos desde aquí también 9 centímetros. Y le daremos forma de esta manera. En las marcas que acabamos de poner. Esa sería mi bolsa. ¿Cuánto le voy a dar de profundidad? Bueno, recuerden que esta es nuestra línea de tiro. Entonces mientras no se pase de aquí, ustedes pueden decidir qué tanto le darán. Yo le voy a dar 20 centímetros desde la cintura por aquí. ¿Sí? Y le daré 17 y medio por aquí. Así es que en la escuadra yo voy a subir lo que mide mi bolsita. Así. En la escuadra de este lado. Ya ustedes deciden si su forro lo quieren redondear o lo quieren dejar así como está. ¿Sí? Esa sería una. Nos vamos ahora a largo del pantalón. Mi clienta lo quiere de 35 centímetros. Así es que yo mediré desde lo más alto de mi cintura, que es por el costado, los 35 centímetros. que me da aquí. Y con una escuadra voy a darle o voy a marcar el largo guiándome en esta orilla del papel. ¿Sí? Así es que con mi escuadra marcaré el largo. ¿Sí? Recuerden que en esta parte a veces es incómodo, sobre todo cuando es muy corto, que tiende a subirse un poquito. Así es que yo bajaré un centímetro solo en la parte de la entrepierna y la terminaré aquí. De esta manera. ¿Sí? Un centímetro nada más. También como es una tela rígida de mezclilla, o igual si lo queremos hacer de cuero o de alguna tela plana, recuerden que no estira. Entonces necesitamos que esté cómodo. Yo aumentaré un centímetro en el ancho de la pierna y un centímetro también acá en el costado, en el ancho de la pierna. Así es que voy a cerrar hasta aquí y la entrepierna la cerraré también con una semicurva. De esta manera. Muy bien. Entonces nuestro pantalón llevará un doblez o tipo valenciana. ¿De cuánto la vamos a dejar? Bueno, ustedes van a decidir. Si la quieren de dos centímetros, es un ejemplo. Recuerden que este es mi largo del pantalón y este lo tengo que respetar. Si yo la quiero de dos centímetros, entonces como la palabra dice con doblez de tela, yo dejaré doble, o sea cuatro centímetros. Si a mí me han pedido una valenciana de tres centímetros doble, yo dejaría seis centímetros. Mi clienta me ha pedido que sea de seis. Así es que yo lo que voy a hacer es de mi bastilla, dejaré seis centímetros y los voy a ir dividiendo en dos. Sobre todo cuando se es principiante, estas marcas ayudan mucho, no solamente a la hora de cortar, sino también a la hora de que estamos planchando y confeccionando ese doblez. Así es que yo marcaré como ejemplo las dos para que a ustedes se les haga mucho más fácil la confección. Así es que vamos a recortar. Así, ya para que nos quede esta parte lista. Muy bien, ¿qué más le vamos a hacer a nuestro trazo? En la parte del cierre vamos a dejarle cuatro centímetros en el frente, que será la vista de nuestro cierre. Cuatro, cuatro centímetros. ¿A qué altura? Como este es un pantalón con pretina semi alta, yo lo dejaré de 18 centímetros el cierre. Así es que ahí voy a cerrar. Así. De 18 centímetros. Si ustedes lo quieren más alto o más bajo o el cierre más pequeño, ya ustedes deciden. ¿Sí? Ahora sí, vamos a recortarlo doblando. Recuerden, ahorita los vamos a doblar hacia atrás, pero irán hacia el derecho, que es lo que hace que luzca mucho, este short o pantalón corto vaqué. Doblaremos por aquí. Por eso le digo que cuando tienen marcas es mucho más fácil. Y recortaremos con la nora entrepierna. Y aquí nos vamos a ir derecho. Vamos a doblar aquí. Y vamos a recortar por mi nueva cintura. De esta manera. y ahora recortaré por mi nuevo costado. Porque recuerden que ya no se le dejará pinza. Igual por el nuevo costado. Vamos a desdoblar. Y aquí es importante una marquita que vamos a poner. Como mi valenciana o mi dobladillo será de 3 centímetros, marcaré con una mueca en ambos lados 3 centímetros. ¿Por qué? Porque a la hora de la confección yo solo voy a coser hasta aquí. Y les enseñaré cómo se hace lo demás. Así es que yo voy a marcar con una muequita en ambos lados. Y aquí no recorté porque dejaré un centímetro también ya para la costura. Un centímetro. ¿Por qué lo voy a dejar ya? Bueno, porque como de una vez dejé lo del cierre voy a dejar también el del ciro. Para que se me haga mucho más fácil solo dejar ya costuras en las demás partes. Y ahora sí voy a recortar. ¿Sí? Así es que ahora ya no será básico. Sino ya será nuestro delantero de nuestro pantalón corto o shorts. Así es que ¿Qué les parece si hacemos la bolsa? Aquí tenemos un pedacito de papel doblado a la mitad es cuadrado y el doblez ahora lo he dejado por este lado. Vamos a medir la profundidad de nuestra bolsa del pantalón siempre midiéndola del lado más alto de acá del costado que mide 22 centímetros. Así es que yo voy a marcar aquí 22 centímetros y de este lado 22 centímetros y voy a marcar 22 de esta manera. ¿Sí? Muy bien. Ahora mediré el ancho de la bolsa de aquí a aquí es de 17 y medio así es que voy a medir 17 y medio 17 y medio y cerraré haciendo un rectángulo. Muy bien. Por el doblez de tela lo vamos a dejar hacia el lado de izquierda y vamos a poner aquí que nos coincida esta marca con el doblez de tela y con esta marca que pusimos aquí y le vamos a dar la forma que tiene la cintura y le daremos la forma que tiene la cadera. De esta manera es importante que aquí pongamos cintura costado y ahorita van a ver porque bueno yo voy a cortar mi porro de la bolsa con la misma forma que tiene la cintura la misma forma que tiene el costado en el pantalón lo voy a abrir de esta manera y a este lado también pondré lo mismo cintura costado así de esta manera y pondré porro y lo voy a cortar dos veces muy bien vamos a quitar esta parte que está marcada en rojo en el pantalón por eso les dije que era importante que le pusiéramos el nombre a los lados sí y lo vamos a poner exactamente aquí y le vamos a quitar esta parte y aquí y aquí ya quedaría nuestro forro pero nuestro forro tenemos que cortarle una vista y esta parte también necesita una vista así es que vamos a ver cómo se cómo se hace a la bolsa donde va el doblez de tela le voy a marcar el hilo aquí vamos a cortar nosotros nuestro forro para que no nos quede torcido bueno este hilo yo he tomado un pedacito de papel y voy a procurar que esté bien derechito en esta parte de aquí y le voy a dar otra vez la forma del costado de mi pantalón y la forma de la cintura así un pedacito nada más ¿para qué? bueno recuerden que este lo tenemos marcado como cintura y costado así es que lo dibujaremos de esta manera pero a mí así no me sirve ¿por qué? porque necesito que encaje perfectamente en esta pieza porque será una vista que irá en el pantalón así es que ¿cuánto le voy a dejar yo? le voy a dejar 3 centímetros 3 centímetros de esta manera y le voy a dar forma esta es una guía ¿por qué la dibujo así? bueno por lo siguiente este será nuestro hilo yo no puedo poner mi hilo así o torcido cortar la pieza si se fijan está escuadrado el papel así es que yo tendré también que escuadrar esta pieza y este será mi hilo es decir si esta marca que está aquí fuera mi hilo de la tela esta pieza la tendría que cortar así no la puedo cortar porque se va de forma así es que yo le pondré vista de tela cortar dos telas y la recortaré de esta manera recuerden que siempre es importante marcar el hilo de la tela para que estas piezas sobre todo que son muy pequeñas no nos vayan a quedar tortidas porque recuerden esta es muy importante porque irá aquí adentro de esta manera ahora necesitamos la vista que irá interior para forrar esta parte de aquí así es que vamos a tomar otro pedacito de papel bueno ya tenemos otro pedacito de papel lo he escuadrado y otra vez vamos a poner nuestra bolsa le daremos la misma forma en el costado y la misma forma en la cintura así y vamos a volver a poner este pedacito el saque que le quitamos de la bolsa lo vamos a dibujar de esta manera no se les olvide poner cintura y costado y esta haremos exactamente lo mismo pondremos tres centímetros más tres centímetros pero ahora solo recortaremos esta parte esto ya no esto ya no pondremos aquí cintura y costado igual guiándonos por esta marca que pusimos para escuadrar pondremos nuestro hilo de tela así es como recortaremos nuestra pieza y solamente recortaremos esta parte de esta manera esta será una pequeña vista interior que será el refuerzo que llevará la parte de la bolsa por eso es importante marcar todas las piezas porque irá aquí pero por donde no se va a ver y de esta manera ya tenemos nuestro delantero con su bolsa y sus vistas ahora vamos a la espalda muy bien ahora continuamos con la parte de atrás del pantalón también he copiado el trazo básico hasta la rodilla bueno vamos a empezar primero que nada nuestro pantalón vaquero no trae pinza así es que la pinza la vamos a cancelar y la vamos a quitar en el costado le dejamos dos centímetros así es que esos dos centímetros de la cintura los vamos a quitar y vamos a hacer el nuevo costado quitando la pinza porque recuerden que un vaquero no trae pinza bueno el mismo procedimiento que hicimos en el frente de bajar dos centímetros de la cintura pues también lo vamos a hacer en la parte de atrás quitaremos los dos centímetros les vuelvo a recordar si ustedes lo quieren de petina muy alta lo pueden dejar tal y como está esto ya no nos sirve el vaquero tiene en esta parte de aquí una pieza y nosotros vamos a bajar de la nueva cintura por el tiro ocho centímetros y por el costado de la nueva cintura cuatro centímetros y cerraremos de esta manera recuerden que siempre donde hay una unión de piezas a mi me gusta dejar una mueca porque se me hace mucho más fácil poder ubicarlas y cerrarlas a la hora de confeccionar bien ahora vamos a la bolsa como se marca la bolsa de la nueva cintura de aquí y aquí marcaremos la mitad si con un puntito nada más pero hacia mi lado del costado recorreré dos centímetros que sería aquí déjenme lo hago con otro color porque no se puede confundir con la pinta así como les decía de aquí a aquí lo miden y lo que les dé lo dividen en dos a la mitad poner una marca pero hacia el costado vamos a recorrer dos centímetros más ¿para qué vamos a recorrer esos dos centímetros más? pues para marcar nuestra bolsa ¿cómo lo vamos a hacer? en escuadra sobre mi nueva línea de cintura en los dos centímetros que he recorrido marcaré una línea de esta manera ¿a los cuantos centímetros bajaré para hacer mi bolsa? a los 11 centímetros de aquí a aquí bajaré 11 sobre esa línea que he marcado en escuadra voy a poner una línea hacia acá y una línea hacia acá parece que la bolsa quedara muy abajo pero recuerden que es pretina alta y va a quedar muy bien ¿de cuánto voy a dejar mi bolsa? pues la dejaré de 14 centímetros así es que en este punto voy a dejar siete y medio para acá y siete y medio para acá para que de ancho me dé 14 ¿cuánta profundidad le voy a dejar a mi bolsa? lo mismo dejaré 14 en escuadra otra vez marcaré de este lado los 14 centímetros pero les recuerdo que las bolsas de los pantalones paqueros son diferentes así es que yo subiré aquí a aquí dos centímetros en ambos lados y a la mitad de lo que mide el ancho de mi bolsa en el centro pues uniré estas marcas de esta manera y esto queda cancelado esta sería mi bolsa del pantalón y estos puntos ¿por qué lo estoy marcando aquí? porque van a ser indispensables a la hora de marcar nuestra bolsa en el pantalón y pegar muy bien vamos a largo de nuestro pantalón recuerden que siempre será por el costado por aquí y le vamos a dejar exactamente los 35 centímetros que nos pidió mi cliente y como voy a medir el largo pues en escuadra sobre la orilla marcaré bien escuadraditos el largo de mi pantalón pero recuerden que aquí bajamos un centímetro para que no se nos suba de la entrepierna y sentirlo más cómodo pues haremos exactamente lo mismo con el tracer ¿sí? y así como aumentamos un centímetro en la entrepierna y un centímetro en el costado también haremos lo mismo dejaremos un centímetro aquí y un centímetro acá ¿sí? y vamos a cerrar con línea recta la marca del costado y con una semicurva cerraremos de esta manera bueno y ahora sí vamos a la bastilla recuerden que voy a bajar seis centímetros o el doble de como quiera el doblez de mi valenciana si ustedes la quieren de dos bajarán cuatro y la quieren de tres bajarán seis siempre el doble de lo que hayan decidido dejarle a su bastilla y por la nueva línea vuelvo a marcar los seis centímetros y también a la mitad como les digo para los principiantes se les facilita poner esas líneas para la hora de planchar o confeccionar su prenda de esta manera ¿sí? y vamos a marcar siempre es importante costado costado y espalda pintura y ya pusimos la mueca ahora sí recortamos vamos a doblar recuerden que lo haremos hacia el revés pero este doblez cuando lo confeccionemos lo haremos al derecho y antes de recortar voy a poner una mueca de tres centímetros recuerden que hasta aquí vamos a coser el doblez de verdad este pantaloncito corto queda muy bonito incluso lo pueden hacer en cuero en alguna pata de gallo en alguna tela rígida hasta incluso en tela de vestir se ve muy bonito cuando me refiero a tela de vestir me refiero a una prenda más formal porque todas las telas son para vestir ¿verdad? de esta manera quitamos quitamos los dobleces y vamos a hacer la muequita bueno ya lo que lo tenemos así vamos a hacer la bolsa aquí tengo un pedacito de tela de papel perdón doblado a la mitad y por el doblez vamos a poner lo que dejamos de ancho que fue 14 centímetros así que la mitad porque estamos doblando la tela serían 7 y medio y 7 y medio por aquí ¿cuánto le dejamos? 14 de profundidad pero le voy a agregar primero 3 centímetros para el doblez de la bastilla y ahora sí a partir de aquí a partir de los 3 bajaré los 14 de esta manera encerraré todas mis líneas así y así pero recuerden que nuestra bolsa es vaquera así es que marcaré los 2 centímetros voy a alargar un poquito mi línea para de una vez dejar aquí el centímetro de costura y aquí aumentaré un centímetro más para la costura y aquí otro centímetro más así es que alargaré la línea otro centímetro más aquí y cerrar y ahora sí ya puedo empezar a recortar aquí donde marqué la bastilla doblaré y pondré una mueca esta no solamente va a servirnos para la hora de marcar nuestra bolsa sino también a la hora de plancharla y de pegar y listo ya tenemos todas las piezas para nuestro short o pantalón corto tipo vaquero bueno estén atentos porque les recuerdo que habrá una segunda parte de esta clase donde les enseñaré la confección completa de este short o pantalón corto vaquero así es que no se la pierdan y también no se les olvide suscribirse porque aquí van a aprender a hacer desde la prenda más sencilla hasta la más elaborada así es que estén pendientes de la siguiente clase chau 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 Gracias por ver el video.